qué tal amigas comenzamos con el cuerpo de la muñeca paola nos quedamos en la unión de las piernas ahora empezaremos donde terminamos el último punto vamos a hacer un deslizado y enseguida hacemos un punto bajo un punto bajo enseguida hacemos dos cadenas unimos en el punto que sigue y nos quedamos en el punto siguiente hacemos un punto bajo y hacemos 11 puntos alrededor de la pierna vamos haciendo 1 2 3 hasta llegar a 11 puntos bajos enseguida de los 11 puntos bajos vamos a hacer un aumento en cada una de las dos cadenas que hicimos ahí vamos a hacer un aumento hacemos un punto ahí mismo hacemos otro y hacemos el otro aumento un punto y en el mismo punto otro aumento enseguida de los dos aumentos vamos a hacer 11 cadenas 11 puntos bajos perdón alrededor de la pierna y así nos vamos hasta completar los 11 puntos bajos después de los 11 puntos bajos vamos a hacer un punto un aumento en cada cadena de este lado que hicimos del otro lado un aumento ahora de este un aumento en cada cadena aquí está uno aquí está otro y ahora amigas vamos a hacer 25 puntos bajos alrededor de las dos piernas aquí empezamos con 1 2 3 hasta llegar a 25 después de los 25 puntos después de los 25 puntos amigas estamos terminando la vuelta número 2 de la unión de las piernas que tendremos 30 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a hacer 4 aumentos aquí donde estaba el marcador empezamos con el primero marcamos el primer aumento el primer punto del aumento es un aumento 1 2 2 3 4 4 aumentos enseguida vamos a hacer 8 puntos bajos 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos bajos enseguida hacemos un aumento 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 6 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 36 puntos bajos en esta vuelta número 3 la vuelta número 4 a la 10 vamos a hacer 36 puntos bajos un punto en cada punto de la vuelta anterior de la 4 a la número 10 aquí vamos hasta la vuelta número 10 amigas yo aquí ya le uní el tubito de plástico este que le ponemos para sostener la cabecita porque vamos a empezar a cerrar el cuerpo y este por lo regular lo tenemos que poner desde el inicio de aquí pero se lo sostuve de donde terminaron la unión de las piernas entonces amigas continuamos con la vuelta número 11 que vamos a hacer una disminución una disminución, marcamos y enseguida hacemos 7 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 y 7 repetimos una disminución una disminución 7 puntos hasta el final de la vuelta que tendremos 32 puntos bajos la vuelta 12 y 13 vamos a tejer un punto en cada punto de los 32 que tenemos la vuelta número 14 empezamos de nuevo con una disminución marcamos en seguida hacemos 1 2 3 4 5 6 puntos bajos repetimos repetimos una disminución 6 puntos bajos hasta el final de la vuelta que tendremos 28 puntos bajos la vuelta 15 y 16 vamos a vamos a tejer un punto en cada punto de los 28 que tenemos la vuelta número 17 hacemos una disminución marcamos enseguida hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos y 5, perdón una disminución, 5 puntos bajos, lo hacemos alrededor de toda la vuelta al final tendremos 24 puntos, la vuelta 18 y 19 vamos a tejer un total de 24 puntos en cada vuelta aquí amigas yo ya le puse algo de relleno, fue poco el que le puse, ya más adelantito le ponemos un poco más entonces una disminución, 5 puntos en la vuelta 17 hasta terminar la vuelta la 18 y la 19 un punto en cada punto de los 24 la vuelta número 20 hacemos una disminución marcamos y enseguida hacemos 1, 2, 3, 4 puntos bajos repetimos una disminución, 4 puntos bajos alrededor de toda la vuelta al final terminaremos con 20 puntos bajos la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 y vamos a rellenar el cuerpo hasta la altura donde vamos como les decía amigas le ponemos relleno hasta donde vamos y ahora vamos a hacer la vuelta número 22 que sería una disminución una disminución la marcamos enseguida hacemos 3 puntos bajos 1, 2, 3, repetimos en lo que resta de la vuelta una disminución 3 puntos bajos terminaremos con un total de 16 puntos bajos la vuelta número 23 hacemos una disminución marcamos hacemos 2 puntos bajos 1, 2, repetimos esto en la vuelta y terminaremos con un total de 12 puntos la vuelta 24 y 25 vamos a tejer un punto en cada punto de los 12 que tenemos hasta aquí amigas vamos en la vuelta 25 que es la última vuelta nada más que a mí me quedó la terminación por la parte de enfrente le voy a hacer unos puntitos de más para que termine por la parte de atrás voy a hacer 1 2 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y ahí terminamos de hacer el cuerpo cortamos en la cabeza dejamos hilo para unir aquí con el cuerpo aquí no importa que dejemos un pedacito nada más y ahí terminamos lo que sería el cuerpo de paola para hacer las manos de paola vamos a hacer 5 puntos bajos dentro de un anillo cerramos y hacemos en la segunda vuelta un aumento en cada punto de los 5 puntos que tenemos en la primera vuelta empezamos con el primer aumento 2 aumentos 3 aumentos 4 aumentos y los 5 aumentos ahora amigas de la vuelta 3 a la 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos 3 aumentos marcando el primer punto para saber dónde empieza la vuelta y hacemos 10 puntos en cada vuelta de la 3 a la 5 la vuelta número 6 amigas vamos a hacer un punto pop tomamos lazada metemos en el mismo punto sacamos lazada en el mismo punto metemos sacamos lazada y sacamos todos juntos lo cerramos con una cadena en seguida vamos a tejer 9 puntos bajos vamos tejiendo hasta el final de la vuelta 9 puntos la vuelta número 7 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos la vuelta número 8 hacemos una disminución una disminución tejemos 3 puntos 1 2 3 repetimos una disminución y tejemos 3 puntos bajos que sería el final de la vuelta con un total de 8 puntos bajos 2 y 3 la vuelta número 9 hacemos un aumento 3 puntos bajos 1 1 2 3 3 puntos bajos repetimos el aumento 2 puntos en el mismo punto y cerramos la vuelta con 3 puntos bajos 1 2 y 3 3 ahora amigas de la vuelta número 10 que es esta que empezamos a la número 27 vamos a hacer un punto en cada punto de los 10 que tenemos terminando la vuelta número 27 rematamos y ahora con un limpia pipas lo ponemos así a la mitad y lo colocamos dentro del bracito que no es necesario ya rellenar cortamos aquí lo que resta dejando dejando un pedacito lo que resta de de limpia pipas lo doblamos y lo escondemos en el brazo y la manita las vamos a colocar a la altura de la vuelta 21 y ahora que hicimos 25 24 23 22 21 a esa altura con el dedo por la parte de enfrente unimos aquí la mano el brazo y ya quedaría este listo los bracitos también tejemos el otro y lo colocamos este lado a la altura de la vuelta número 21 lo unen amigas alrededor le dan puntaditas y ya quedaría el brazo de Paola listo como les decía hacemos el otro brazo igual y ponemos el dedo del otro lado por la parte de enfrente y aquí tenemos ya terminado casi todo el cuerpo nomás nos falta una manita que se la hacemos más al rato para empezar con la ropita porque la cabeza la tendremos que unir hasta el último ya que tejamos el suéter porque se pega se cose perdón este hasta que ya esté el suéter puesto en el cuerpo de Paola ok amigas entonces no se les olvide la que necesite el patrón por escrito lo puede encontrar en la tienda de itch tiene el mismo nombre de aquí del canal amigurumi by petus y el mismo nombre de facebook en la tienda de itch pueden encontrar el patrón escrito para las que gusten adquirirlo que estén muy bien amigas saludos bye 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 bye